Hoy, CDT, yo, CDT, CDT soy yo Hoy, CDT, yo, CDT soy yo Hoy, CDT, yo, CDT, yo, CDT ¡Adiós! Solicidad, que es nuestra... ¡Muy! ¡Vueste el vasilero Bernópez comienza el partido ya juega en Uruguay-Colombia! segunda fecha de las liberatorias rumbo a Rusia 2018 Fuerza de los Celestes, vamos arriba ¡Bien, bien, bien! ¡No lo dejes salir! ¡Bien! ¡Así, carajo! ¡Vamos, Uruguay, vengo! ¡Vamos, Uruguay, vengo, carajo! ¡Bien, Uruguay, vengo, carajo! ¡Bien, Uruguay! ¡Golazo, Uruguay, vengo commands! ¡34 del primer tiempo! La gente se levantaba. Le tiramos la hinchada encima. Vino el córner, el trobo díl y el capitán. Pero en el Atlético Madrid la mandó a guardar. Uruguay 1, Colombia 0, ¡Vamos, Uruguay! ¡Perruca! ¡Vamos, Uruguay! En el segundo, ¡vamos arriba, carajo! ¡Vamos, al segundo, carajo, vamos arriba! Yo soy el Sol Celeste, yo soy el Sol Celeste. Tirala, tiraala, tirala otra vez, tirala otra vez. Tirala, tirala que estamos. Pero tirala, hermano. Dale ahí, que te fue hueco. ¿Está que linda? ¿Está que linda? Sí. Vamos arriba, vamos arriba, que está en segundo. Vamos, que está en segundo. Viene, viene, viene. Viene la ola, viene la ola. Final del primer tiempo, final de los primeros 45 minutos, se está ganando Uruguay 1 a 0 con el gol del capitán, con el gol de Govira, lo último interior, colombiano, la verdad, un tirito, se lo alcanzaron a Mulera, pico antes, nos asustamos un poquito, pero el golero se quedó con la pelota, Uruguay está ganando, esperemos llevarnos los 3 puntos, todavía queda un rato largo, qué bueno que está arriba, el señor Juárez no podrá terminar ahora el partido, gana la Celeste, vamos arriba nosotros. Vamos a gritar, papá, disfrutando acá con la muchachada de Punta Cable. ¿Gritó el gol? Claro que sí, como no vamos a gritar. ¿Qué hace? ¿Qué hace en el equipo ahora? ¿Toca algo o lo deja como está? Yo diría seguir 10 minutos, 15, después de hacer un cambio adelante, poner a Junotan Rodríguez. ¿Cómo vieron en el primer tiempo acá? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Se toca algo ahora o se deja como está el equipo? Todo como está. ¿A la izquierda? No, también, se deja, se deja todo. ¿Gritó el gol de Godín? Sí, también, bien, ahora, mi cable le hace el Este. Sí, 2 a 0. ¿Cuánto termina? 2 a 0. ¿Quién hace el otro? Roland. ¿Roland? A mí no me gusta Roland, me gusta para qué entre ellos no están Rodríguez, por Roland en los últimos 20. ¿Te gusta para qué entre ellos no están? Sí. ¿Y qué otro cambiarías? Y después, si sigue así ahora, en el último 10, 15 minutos va a aguantar, no sé, que es un 5. ¿Un volante? ¡Naitan! Un volante. Y ahí lo tenemos, a Nicolás Olivera, en el entretiempo, ¿algo está haciendo? Yo pregunto, Nico, Nico, ¿sos vos? ¿Sos vos Nico? No sé, nos quedará la duda, nos quedará la incógnita, es muy parecido. ¿Una palabrita del primer tiempo, cómo lo vio? Ya está, delito. ¿Ya está? ¿Lo terminamos acá o no? No. ¿Todavía no? Faltan dos goles más. ¿Cuánto termina, me dijiste? 3 a 0. ¿Cómo sale el partido? 3 a 0. 3 a 0. ¿Hacés algún cambio ahora o no? ¿O lo dejás como está? En un rato sacaría a Roland. ¿Y a quién peones? Al Cabecita Rodríguez. Al Cabecita Rodríguez, vamos arriba. Chofer, ¿lo terminamos acá o todavía se puede seguir jugando porque lo ganamos igual? Dos más. Dos más hacemos. Tantas fe te tenés. ¿3 a 0 o 3 a 1? 3 a 1. 3 a 1. ¿Vos no querés hacer sufrir, eh? No. 3 a 1. ¿Hacés algún cambio ahora para el segundo tiempo? No. ¿Lo dejaría así como está? Comienza el segundo tiempo, amigos. ¿Cuánto sufrimiento? Todavía quedan 45 largos minutos. Pero el partido tiene que quedar en casa. Vamos arriba, Uruguay. ¡Gol! 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 6 minutos del segundo tiempo, llegó el segundo de Uruguay. ¡Ronas la picó! ¡Entraba despacito! ¡En cámara alerta! ¡Lo gritamos todos! ¡Uruguay 2! ¡Colombia 0 no más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! 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 Cambio de Uruguay, el cambio lo pedimos, lo dijimos a nosotros. Se va el Tata González, debut oficialmente con la camiseta de Uruguay, Naita Hernández, obviamente con la camiseta de la Selección Mayor. Presencia Fernandina para el ex Atenas, e Ituzengó, Naita le está a la cancha. ¡Vamos Naita, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 Uruguay! 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 Va! Está listo! Broche de oro! Partidazo Uruguay! Llegó el tercer gol cuando falta el minuto para terminar! Un colazo de Abel Hernández! Uruguay 3! Colombia! Shakira! Peckerman! Falcao! 0! Un colazo. Uruguay! 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 Vamos, carlón! Vamos! Y habla, caída. Me lo dijiste, me lo dijiste, que el partido terminaba 3 a 0. Fernanda, ¿futbolera usted? Muy futbolera. ¿Va para Montejo? Sí, voy para Montejo. ¿Cómo sale el partido? 3 a 0. ¿Cómo sale el partido? 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. ¿El mérito es todo tuyo? Vamos arriba, Uruguay. ¿Cómo hiciste para saberlo? Porque sabía que íbamos a salir 3 a 0. ¿Cómo sale el partido? 3 a 0. Cero. Lástima que no hizo gol José Marquiménez, pero no importa. Mañana jugamos un 5 de oro y vos me dijiste, ¿el número no? Ya jugué hoy, mañana saco. Bueno, vamos arriba. Vamos Uruguay, igual de rola en vos, golazo. Vamos Uruguay, seguramente. Marce, querido camarógrafo, debut de Uruguay de local, debut tuyo en el Estadio Centenario. Sabelo, brasileño dentro del Centenario. Había hinchado por Uruguay, estoy afólico y no lo puedo más. Gracias, gracias Punta Cable y gracias el 30. Final, final, final del partido. Ganamos 3 a 0 con Baila incluido, con Cañito de Rola. Los 3 goles, el Capitango y el mismo Rola. A ver, Hernández, mucho se especuló. Que no tenemos a Suárez, que no tenemos a Cavani, que selecciona a Neva Los Ríos. Y Cáceres se va para la cancha cuando no se comienza el encuentro. Muchas cosas le dijeron. Uruguay gana los 2 primeros partidos. Hace 5 goles. No le convierte a ninguno. Comenzamos más que con el pie derecho. El camino hacia Rusia 2018. Y nos vemos con la gente de Maldenado. Ganó la selecta. Ganó la selecta. Ganó la selecta.